En este muro deberían aparecer los 2.500 nombres de las personas asesinadas en la provincia vallisoletana en la Guerra Civil. Pero de momento no hay nada. El presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Valladolid denuncia que no ha sido por problemas de tiempo, sino por la falta de compromiso real con las víctimas. Este memorial se pidió y ya se concedió, se aprobó para su construcción. Estamos hablando de finales del año 2016. Es decir, ha habido tiempo suficiente tanto para su construcción, que se ha realizado, como para que estuviera totalmente vestido. No hay justificación y explicación para que esto esté todavía así.